Hola, el vídeo de hoy por fin se trata de Fragancias Do. Es un vídeo que estabais esperando bastante porque os saqué la marca por Instagram y por YouTube Shorts y he estado probando bien bien los perfumes para poder traeros este vídeo. Entonces tengo estos dos perfumes de 100ml, estos otros cuatro de 10ml que la presentación es que me ha encantado, o sea, mirad que bonito viene así, los viales de 10ml. Luego tengo también estas muestras aquí para hablaros, pero os hablaré ya un poquito más brevemente. En cuanto al diseño, la verdad es que me encanta la presentación y los frascos me parecen muy chulos. Estos son de 100ml y la verdad es que me gusta mucho como vienen. Por aquí te viene la referencia, el paquete vino súper bien protegido. Y bueno, en cuanto a la presentación me parece muy elegante, tanto estos frascos como los de 10ml que me parecen que está genial y además son rellenables, lo cual me encanta. Porque los podemos reutilizar, ¿veis? Se abre, viene con su taponcito. O sea, es que me parece que está genial, genial y me han gustado un montón. Además este formato me parece que está genial para probar perfumes nuevos y si te gusta ya cogerte el grande. Así que me encanta que tengan esta alternativa y que se pueda rellenar, porque así tú tienes el grande y te puedes rellenar y este pues para viajar, para llevar en el bolso, está súper bien. Y bueno, antes de continuar con el vídeo deciros que tengo un código de descuento que es PAULA10 en minúsculas en el que tendréis un 10% de descuento. Y que si queréis ir a la tienda física se encuentran en Motril, así que si vivís ahí o por los alrededores que sepáis que os podéis pasar. El primer perfume del que os voy a hablar es este de aquí que es Panna Cotta. Y este de aquí tiene notas similares al de Botion de Dolce & Gabbana. Es un perfume que tenía yo muchísimas ganas de tener porque lo había probado en tienda y me había encantado. Y nada más abrir el paquete estaba perfumado con este olor y me encantó, me encantó como olía. Y me lo tuve que poner, nada más abrirlo me lo tuve que poner y es riquísimo, o sea es riquísimo. Lo he probado varias veces en tienda porque no me he resistido a entrar a Druni por ejemplo y no ponérmelo. Y bueno, qué deciros, es un aroma súper dulce, súper otoñal, invernal, cálido, gourmand, o sea eso te lo quieres comer. Tiene una salida de limón dulce riquísimo y luego un secado súper dulce, súper comestible. En la salida es como un limón caramelizado, lleva limón confitado. Y luego en el secado es súper dulce y es que en sus notas lleva panacota, o sea imaginaros lo dulcecito que es. Y ahora os voy a decir dos perfumes que a mí se me asemejan un poquito para que os hagáis una idea de que si os ponéis uno de esos perfumes y luego el otro, ese layering entre esos dos perfumes es más o menos como huele este, al menos en mi percepción. Entonces, la salida que tiene este, de ese limón tan dulcecito, es del estilo del Sweet Pastry in Paris de Zara. Es el limón dulce y es como si lo mezclaras con el perfume Kissing de Killian. Para mí ese estilo de perfumes mezclados sale esto, o al menos se aproxima bastante. Yo cuando lo probé me vino a la mente Kissing de Killian, pero él no tiene la salida de limón que tiene este. Y el Sweet Pastry in Paris es como esta salida de limón. Lo que pasa es que luego en el secado ya no es lo mismo porque el otro es limón dulce todo el rato y este tiene luego esa parte como de postrecito. Entonces, es como esa combinación lo que te sale de este perfume. Muy rico, si os gusta el limón os va a encantar, pero no solo un limón cítrico, un limón fresco, no, un limón dulce y luego los perfumes muy dulces. Porque si no sois de perfume dulce, por mucho que esa salida sea cítrica con ese limón dulce, es un perfume dulce porque luego el secado predomina lo dulce. Entonces, a mí me ha encantado. Este perfume de aquí, desde que lo tengo, me lo he puesto bastante, aunque parezca que no. Lo he usado, pero como viene tan hasta arriba, parece que no lo he usado, pero lo he usado bastante. Y bueno, mi batín de casa, por ejemplo, huele a esto. Porque es que me pongo el pijama y me apetece un perfume súper dulce y de verdad lo tenía aquí en mi habitación, a la vista, porque tenía que hacer el vídeo y aún no lo tenía guardado en la estantería. Y bueno, bueno, o sea, qué delicia. De verdad, me ha encantado. Y me lo puse también una tarde para irme de compras y el jersey luego al día siguiente seguía oliendo. O sea, me ha encantado. Voy a decir las notas de este perfume. Y como ya os he dicho, en la salida lleva limón confitado. Las notas de corazón son flor de verde en naranjo, panacota y ron. Y la nota de fondo es vainilla. Súper irresistible, súper comestible. Así que si no habéis probado este perfume, probadlo. Y si os gusta, comprar esta equivalencia porque está muy bien hecha, muy bien lograda. Y a mí me ha encantado. Este perfume del que os voy a hablar es Lovely. Os dejo por aquí la referencia, pero os la dejaré escrita porque no se va a ver muy bien. Y este de aquí tiene notas similares a Good Girl Blush de Carolina Herrera. Es un perfume que yo había probado en tienda, el original, y me pareció pues muy fino, muy elegante. Y dije, mira, pues lo voy a probar de aquí a ver qué tal. Además también era una de las novedades. Y la verdad es que también me ha gustado mucho. Este, nada más llegar, como os quería subir el Reels para que aprovecharais las ofertas de Black Friday, pues claro, yo me puse Devotion. Mi padre se puso el que le pedí a él. Y mi madre se puso este porque así íbamos probando y os podía contar un poquito qué tal en ese Reels que os subí. Y este de aquí le gustó mucho a mi madre. Y es que es muy bonito. Es súper fino, súper elegante. Para mí no se parece en nada a Good Girl. El clásico, dulce, potente, súper otoñal, súper invernal. El perfume de aquí es como muy fino, elegante, floral, frutal, avainillado. No sé, es un perfume que por ejemplo yo lo veo ideal para, por ejemplo, para estar en una oficina. Un perfume que no sea muy cargante pero que se note que lo llevas puesto, que huelas bien. Pero que no sea cargante pues para estar en un lugar cerrado, en un lugar casi con gente y tal. Porque hay perfumes que son muy bomba y si vas a estar en un lugar así más cerrado o lo que sea y te has puesto mucho pues como que puede llegar a vasallar. Entonces este de aquí es como muy fino, muy elegante, muy bonito. La verdad me ha gustado mucho. Este perfume como notas de salida tiene bergamota y almendra amarga. Como notas de corazón peonía e ilangilang. Y como notas de fondo vainilla y cumarina. Me parece ideal para primavera-verano. Es un perfume que tiene una salida cítrica pero luego se vuelve pues eso, floral, avainilladito. Y os digo que yo cuanto más uso le voy a dar es para primavera-verano porque a mí me gustan más este tipo de aromas para esa época. O para algún día así un poquito más soleado, que haga mejor tiempo, no tanto frío como está haciendo ahora, aire y demás. Pero la verdad es que os lo recomiendo un montón si os gustan este tipo de perfumes. Y este de aquí me parece que está muy conseguido. Y luego también el rendimiento a pesar de que es un aroma más floral, que suelen durar menos, en mí se ha comportado muy bien. Ahora voy a pasar a hablaros de los perfumes que tengo de 10ml. Y voy a empezar por este de aquí que le pedí a mi padre para que también lo probara y nos contara qué tal. Y este de aquí es Ventura. Que si habéis visto algún vídeo mío donde hablo de un perfume que le encanta a mi padre desde que probó una equivalencia. Pues este de aquí es similar a Ventus de Creed. Y deciros que le ha encantado. O sea mirar cómo lo lleva. Y es que se lo tuve que quitar para no hacer el vídeo con esto vacío. Entonces ahora se lo daré y que lo termine de utilizar. Bueno deciros, le ha encantado. Le ha encantado. De aroma. Súper, súper, súper conseguido. Bueno deciros que de todas las equivalencias que ha probado, que no son pocas porque la hemos pedido de muchísimas casas. Esta de aquí es, si no es la mejor, de las mejores. Y bueno deciros que este perfume una potencia, una duración, un rendimiento buenísimo. Si os gusta Ventus de Creed no dejéis de probar esta equivalencia en tamaño grande porque os digo que no os vais a arrepentir. Y os voy a contar una anécdota. Este perfume se lo puso por la mañana antes de ir a trabajar súper temprano. Bueno pues tuvo una reunión ya más hacia la tarde. Y al acabar la reunión le dijeron que bien hueles. Y llevaba este. O sea imaginaros que hasta en la reunión debería de oler que un compañero se le acercó y le dijo que bien hueles. Y era este, desde por la mañana. O sea que dura, pero dura oliendo y proyectando. O sea súper bien, súper bien. Le ha encantado y está súper contento. Así que si os gusta Creed Aventus os va a encantar. Y bueno este perfume si no lo conocéis debéis de probarlo. Porque es un aroma súper elegante que a un chico le queda súper bien. Y está genial porque es un aroma que no es tan común como otros aromas de chico. Que igual pues están más sólidos por ahí. Y este de aquí es que con este perfume destacáis. Os voy a decir las notas de este perfume. Como notas de salida tiene piña, bergamota, grosellas negras y manzana. Como notas de corazón abedul, patchouli, jazmín de marruecos y rosa. Y como notas de fondo almizcle, musgo de roble, ámbar gris y vainilla. Este perfume que es fresco, afrutado, chispeante. Este perfume a mi padre le queda muy bien. Este perfume me parece un perfumazo para chico. Me parece que es para todas las épocas. O sea, esto te lo puedes poner para todas las épocas. Me parece que es súper elegante. Y como muy chispeante. O sea, es un perfume muy bonito. Y dentro de los de chico, este cuando mi padre se lo pone y deja el rastro por casa. O se voy con él por la calle y me viene. Y es que cuando se lo pone, se nota que lleva este y no lleva otro. O sea, me encanta. La verdad, huele súper bien. Y os recomiendo un montón. El siguiente perfume del que os voy a hablar, aunque lleva la etiqueta negra. Es un perfume que he pedido para mí. Este perfume de aquí tiene notas similares a Gucci Rush. Y bueno, es un perfume que yo hace mucho tiempo que no lo tengo. Lo gasté en otra casa de equivalencias. Y bueno, me ha encantado volver a tenerlo. Lo que dirás es que este perfume de aquí tiene una potencia. Es el perfume que más duración tiene de todos los que he probado yo. De esta casa y de muchas otras casas. O sea, este perfume es una bestia. Este de aquí y el La Ventus de Creed, de los perfumes que más duración tiene. O sea, este de aquí, es como que te lo pones y se te queda pegado. O sea, y en piel, ¿eh? O sea, en ropa todavía más. Pero es que en piel ya os digo que me lo puse por la mañana. Y a las 10 de la noche me olía. Y la piel aún tenía el rastro suavecito. Pero tú dices, ahí ha estado este perfume. O sea, estaba. Bueno, no es que yo me pusiera mucho. O sea, yo me puse normal. Y cuando me olí, es que estaba ahí. O sea, muy bien os imaginaros. Si os echáis más, que os embadurnáis. Pues ya vais todo, 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 todo el día oliendo a este perfume. Me parece un perfume muy diferente a todo lo que hay. Me encanta porque es un aroma como muy fino, elegante, potente, con una nota súper prominente de melocotón. Dulce, pero es un dulce diferente. No es un dulce... A mí, por ejemplo, no me empalaga. A pesar de que dure tanto y sea tan potente, a mí no me empalaga. Me parece como un aroma que no molesta, pero que se huela a tu alrededor. Las salidas de este perfume son melocotón, gardenia de California y pétalos de fresia africana. Las notas de corazón son cilantro, rosa de damasco y jazmín. Y las notas de fondo, patchouli, vainilla y vetiver. A este perfume le destaco yo muchísimo el melocotón. Pero no un melocotón que digas un melocotón tropical, veraniego, tipo escada. No. Un melocotón dulce, pero combinado con flores. Floral blanco. O sea, si no lo habéis probado, probadlo aunque sea en una muestra o en este tamaño. Que con este tamaño tenéis para un montón de veces. Porque con lo que dura no os tenéis tampoco que pasar. Y probadlo porque me parece un perfume como muy diferente, muy único. Con este perfume de aquí, por ejemplo, yo nunca se lo he olido a nadie puesto. Y es un perfume que eso, que como perfume firma, si tú llevas esto y alguien no lo ha olido antes. Es como que dices, ostras, que bien huele. O sea, es un perfume muy diferente. Y el original creo que está descatalogado. Creo que sí, así que que esté en las equivalencias es una alternativa maravillosa para no perder ese aroma. El siguiente perfume del que os voy a hablar también os voy a dejar por aquí la referencia. Y este de aquí tiene notas similares así de Giorgio Armani. Es un perfume que yo también utilicé de otras casas de equivalencia. Y tenía ganas de volver a tenerlo. Así que dije, mira, lo voy a pedir aquí. Es un perfume que conozco muy bien también. Y así lo pruebo. Y tengo para utilizarlo una temporadita. Y volver a tener este aroma porque ya os digo que me encanta. Para esta época. Bueno, pues este perfume de aquí también parece que está súper conseguido. De duración muy bien. Pero por ejemplo, todo el día que estuve en la uni pues me lo llevé para reaplicar. Porque sí que verá que no me duró todo, todo el día. Pero aún así pues está súper bien teniendo en cuenta que es una equivalencia y demás. Pero por ejemplo, Gucci Rush. Tú ese no te lo llevas y no te hace falta reaplicar, por ejemplo. El aroma está súper conseguido. Es un perfume precioso para otoño e invierno. Me encanta y mientras que estoy hablando tengo aquí The Botion y me viene. Qué rico es, por favor. Qué rico es. Pero bueno, volviendo así de Giorgio Armani. Es un perfume súper bonito. La verdad me encanta para esta época porque es dulce. Es un perfume que con este también me han dicho que bien hueles. Hueles súper bien y a tu alrededor suele gustar. Y me parece un aroma precioso. De salida tiene Cassis, que es grosellero negro. Como notas de corazón, rosa de mayo y fresca. Y como notas de fondo, vainilla, patchouli, notas amaderadas y ambroxan. En este perfume yo sé que le noto mucho el patchouli con vainilla. Y yo le noto como una parte frutal que no sé si es la grosella. Porque no lleva nada más así frutal, solo el Cassis. Pero es como frutal, como si llevara, yo diría como si llevara melocotón o algo así. Alguna fruta así dulcecita junto con el patchouli y la vainilla. Este perfume parece que tiene un dulzor elegante. Un perfume que no avasalla, no sé el que te pases. Porque es un perfume muy dulce, muy avainillado. Y si te pasas de atomizaciones, pues sí que puede avasallar. Pero, para la época de frío, a mí me parece una maravilla. Y el último perfume de los de 10ml que os voy a hablar es este de aquí. Que tiene otras similares a Aura White Magnolia. Es un perfume que me encanta. Y aunque no tengo el original, lo conozco muy bien. Porque nada más olerlo en tienda, me encantó. Y luego ya lo tuve de equivalencia de varias casas. Y este perfume tengo que deciros que de todas las casas que lo tengo y lo he probado. Es la que más me ha gustado. Por su potencia y su duración. O sea, es un perfume súper potente. Para mí está calcado al original. Una potencia maravillosa. Una estela también súper buena. Proyección. Y me parece ideal. O sea, si no habéis probado nunca este perfume, probadlo. Porque es que me parece que es un dulce. Precioso. Un dulce también elegante. Que suele gustar. Este también me lo han halagado. O sea, es que ya os digo. Estos son perfumes que suelen gustar. Y bueno, es precioso. Es un aroma que cuando lo hueles, necesitas olerlo más. O sea, es una pasada. Me encanta. Si no lo habéis probado nunca, os recomiendo que lo probéis. Porque es un perfume que me parece súper versátil. Tanto para todas las épocas, como para todas las ocasiones. O sea, tú te pones esto y quedas bien. Y encima a tu alrededor suele gustar. O sea, es un aroma que... De los que yo creo que a todo el mundo le puede gustar. El perfume lleva muy poquitas notas, pero están tan bien combinadas y equilibradas. Que sale un perfume maravilloso. Lleva algodón de azúcar, magnolia, vainilla y yuzu. O sea, es espectacular. El perfume yo creo que las notas que lleva se le perciben totalmente. Porque es un perfume que tiene esa nota de magnolia. Acompañada de mucho dulzor por la vainilla y el algodón de azúcar. Y luego el yuzu es una nota que es cítrica, pero a la vez dulce. Entonces, combinas la magnolia con ese cítrico dulce del yuzu. Con vainilla y algodón de azúcar. Y crea una combinación muy dulce, pero a la vez elegante. Muy bonito que este de mis favoritos. Lo tenéis que probar sí o sí. Yo, por ejemplo, pues para regalar. Me parece que este perfume tú lo regalas y tienes una alta probabilidad de que le vaya a gustar. Y ahora os voy a hablar de estas muestrecitas. Entonces, estas dos es del mismo perfume que se llama Aguacate Beach. Os lo dejaré por aquí. Y este de aquí tiene notas similares a Soleil Blanc de Tom Ford. Un perfume floral con coco con vainilla. Muy playero, muy veraniego. Que os recuerda a playa, arena, a sol. Pues es así. También, pues eso, elegante. Y muy bonito. Me parece que está súper bien conseguido. A mí personalmente este frasco para las muestras no me encanta. Porque cuesta un poquito más de abrir. Me parece que para probar un perfume en spray pruebas mejor su duración y demás. Porque te lo echas mejor que abriendo y haciendo así y demás. Y bueno, pues están bien para probar. Pero no os puedo hablar bien bien de rendimiento, de duración y demás. Pero bueno, de aroma me parece que está súper bien conseguido. Y si os usan los perfumes así, veraniegos. Pero elegantes y tal. Pues os va a gustar. Esta muestra tiene notas similares a Cridaventus. Que ya os lo he enseñado en el frasco de 10ml. Así que ahora se lo daré a mi padre para que la gaste también. Este perfume de aquí, que os dejaré la referencia por aquí. Tiene notas similares a Tobacco Vanille de Tom Ford. Este perfume es súper potente. Este perfume es unisex. Para otoño, para invierno. Con vainilla y hojas de tabaco. No es el aroma a humo de cigarrillo. No. O sea, son esas hojas de tabaco muy avainilladas. Este perfume es Fresh Cherry. Que tiene notas similares a Queen de Dolce & Gabbana. Yo ese de aquí no lo conocía. O sea, no sabía de su existencia. Y es un perfume muy suavito. O sea, para las personas que os gusten los perfumes así muy suaves. Que se huela, pero que no son perfumes así muy potentes. Que no avasallan. Que son como muy, pues eso, ligeros. Os gustan los perfumes florales. Con un punto cítrico y tal. Pues os gustará este. A mí particularmente me gustan más los perfumes más dulces, más potentes, más bomba. Pero este de aquí, pues lo mismo. Para oficina o para el día a día. Si sois personas que nos gustan los perfumes muy fuertes. Pues este de aquí huele muy bien. Me gustan los perfumes, pues eso. Finos, cítricos, florales. La verdad es que es muy bonito. Pero para mí, pues me gustaría que fuera más potente. Este aroma, pero más potente y me gustaría más. Por último, este de aquí que se llama Memories U532. Os lo dejaré por aquí. Que este tiene notas similares a Taint de Neige. Que yo este perfume no lo conocía tampoco. Es un perfume que no es para mí. O sea, este perfume yo lo veo pues para personas más mayores. Que le guste un poco... No digo que sea un perfume vintage. Pero sí tiene un toque. Un poquito como... Ese atalcado. Una nota así como de aldeídos. La verdad no sé qué notas lleva. Pero tiene ese toque que a mí personalmente no me gusta para utilizar yo. Pero por ejemplo, a mi madre no le desagradó. O sea, luego lo estuvo oliendo. Y me dice, ay pues huele bien. O sea, para mí no. No es un perfume que yo vea juvenil. Pero si os gusta Taint de Neige. Pues este perfume os va a gustar. No os puedo decir que está conseguido. Pero de los que yo conozco me parecen que están muy bien conseguidos. Así que entiendo que este de aquí estará también conseguido. Que bueno, se ha hablado de todos los perfumes que yo os quería hablar. Deciros que Devotion me ha encantado. Es que está aquí oliendo. Que es una delicia. Delicia. O sea, me encanta. Y de verdad, ese probadlo si no lo habéis probado. Luego, pues eso. La verdad, estoy súper contenta con todos. Me parecen que está súper bien. Calidad, precio, genial. El parecido con los originales, maravilloso. Y bueno, deciros que tengo el catálogo actualizado. Así que si lo queréis escribirme por Instagram o por correo. Si me escribís por Instagram, decidme vuestro correo para que yo os pueda escribir. Bueno, pues dar las gracias a Fragancias Do por enviarme estos perfumes. Así los he podido probar. Y la verdad es que he quedado súper contenta con la calidad. Me han encantado. Y os lo recomiendo muchísimo. Así que cualquier duda, me escribís un comentario o por Instagram o por correo. Y en la cajita de información os dejaré también el código de descuento. El Instagram de Fragancias Do y la página web. Y la verdad es que las personas que ya me habéis escrito que habéis probado la marca. Estáis súper contentas. Así que me alegro de que os haya gustado. Y bueno, pues si tenéis algún favorito de la marca, decídmelo también en comentarios. Y así nos enteramos todos. O algún perfume que os haya encantado de los que habéis probado. Así que espero que os haya gustado muchísimo. Y nos vemos pronto. Adiós.